¡Muy buenas, cinéfilos y cinéfilas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y en esta ocasión hoy os traigo un vídeo en la que vosotros vais a ser partícipe y necesito un poquito ciertos consejos porque al final para todo creador de contenido es importante la opinión de su público. Luego obviamente el propio creador tiene sus decisiones para afrontar el contenido que quiere ofrecer a la gente que le sigue. Pero yo en esta comunidad de cinéfilos y cinéfilas siempre he considerado de vital importancia la atención, el responder y el poder entregarme hacia vosotros en todo lo que he podido. Siempre respondo un montón de comentarios, siempre intento ofrecer el mejor contenido dentro de lo que pueda y siempre intento traeros las últimas críticas, opiniones, estrenos, trailers y demás hasta este momento. Esta clase de vídeos yo no la suelo hacer en este canal y cuando las hago es porque se trata de vídeos importantes. Véase cuando vine a Madrid que os conté mi situación. De hecho yo en este canal lo que son detalles de mi vida personal apenas he dado y las que he dado han sido por encima. Pues a qué me dedico, qué hago, cosas que me gusta, que sepa la gente porque al final no soy un robot, soy un ser humano que ama el cine y transmite esa opinión a todos vosotros. Y hoy es un vídeo que de hecho no tenía pensado subir nada hoy porque he estado estas últimas dos semanas echándole fuego al canal pero tengo que y me apetece mucho no desahogarme sino decir muchos pensamientos que tengo internos porque muchas veces me siento con mucha información y es como me apetece mucho en este vídeo soltaros cositas y aparte cambios que probablemente se vayan a venir los próximos meses si todo va bien que eso va a verse afectado al canal de forma también positiva o sea no nos echéis la mano en la cabeza ni mucho menos y son cambios que en su momento haré un vídeo anunciándolos y enseñándolos sobre todo. Pero vamos por partes como ya que el destripador. Lo primero es gracias. Gracias a todos los que me seguís, a todos los nuevos suscriptores que ha habido últimamente un montón, a los que lleváis mucho tiempo siguiéndome y a todos los que apoyáis este canal de una forma u otra con un comentario, simplemente viendo el vídeo, con un like de la forma más simple posible, simplemente con que ya veáis el vídeo sin absolutamente darle like o comentario ya para mí eso son gracias. Lo segundo es también daros las gracias de nuevo porque ya sabéis que hace pocos meses, no sé si creo que un mes o dos meses me hice nuevas redes sociales dedicadas exclusivamente al cine porque quería dedicar mis redes sociales solo para este canal, para el cine, que eso no había pasado hasta ahora tanto Twitter como Instagram, que ahora lo repasaremos. Y lo tercero es que básicamente este canal yo empecé en YouTube, ¿vale? En un canal de videojuegos porque no tenía una vida fácil y para mí el poder grabarme jugando me hacía evadirme de la vida, desconectar aparte de que siempre me gustaba. Me abrí este canal de cine por mi amor por el cine y porque me encantaba ser crítico de cine dentro de no ser profesional ni haber estudiado cine, obviamente, crítico como creador de contenido, ¿no? El poder transmitir mi pasión y mis opiniones hacia un público y poder recomendar cositas. Y la verdad es que no quiero tampoco ponerme dramático porque tengo que reconocer que estoy muy feliz laboralmente estoy en un trabajo que me hace muy feliz y espero que me dure mucho tiempo, que ese es mi miedo creo que es el miedo de todo el mundo a día de hoy, que nos dure el trabajo y ese es mi mayor miedo pero estoy pasando una circunstancia feliz de mi vida, pero por otros motivos externos ya personales recibí una noticia bastante mala y una noticia no de cualquier cosa, una noticia que considero de cierta gravedad hace pocas semanas y de hecho lo he estado comentando. Y tengo que decir que este canal me ha ayudado muchísimo a evadirme y a poder desconectar y a poder estar completamente en otro universo, en otro mundo donde ese momento en el que me grabo como ahora me hace evadirme de absolutamente todo. Luego obviamente tengo que afrontar la realidad. Pero es esa forma, al igual que mucha gente que desconecta de otras formas, mi forma de desconectar y mi forma de tener este pequeño hueco de felicidad ha sido este canal y es daros las gracias porque al final sin vuestro apoyo y sin esa cierta repercusión pequeña que tengo, no soy un youtuber grande, mis vídeos algunos son muy vistos, otros no, pero mi canal sigue siendo un canal pequeño. Y esto nunca va a cambiar, yo siempre he sido el mismo. En Twitch, cuando tenía 5.000, 10.000 y acabé teniendo 60.000 seguidores, siempre fui el mismo y siempre he sido el mismo y así me voy a mantener siempre como soy yo. Y también daros las gracias porque de una forma u otra vosotros sois partícipe, algunos más, otros menos, al fin y al cabo sois partícipes de una forma u otra, como repito, en que me motivéis a seguir subiendo vídeos y que me motivéis a seguir grabando vídeos. He tenido etapas muy buenas en este canal, etapas malas incluso de decir, wow, no sé por qué están teniendo los vídeos poca repercusión y aún así yo seguía subiendo vídeos porque obviamente me emociona que los vídeos tengan más visitas, pero no por lo que gano de dinero, o sea, mis vídeos el 70% están sin monetizar por usar bandas sonoras, imágenes, vídeos, me da igual eso, ya lo sabéis, es el hecho de que me hace más ilusión crecer y que venga más gente nueva. Esa es mi ilusión, que mis vídeos tengan más repercusión a más gente y más gente conozca a Sitocinema. Esto es un canal de cine y creo que hasta ahora lo he demostrado. Y una imagen que os quiero enseñar, que sería esta, define lo que es este canal. Lo estaba pensando y digo, si me pongo a analizar los últimos 10 días que he subido un montón de vídeos, todos los vídeos que he subido, esta imagen define lo que es este canal. ¿Y qué se ve en esta imagen? Trailer, reacciones, críticas de los últimos estrenos, recomendaciones, mi pequeño hueco hacia la Tierra Media, las críticas en el momento de su estreno, crítica semanal de Boba Fett, etc. ¿Qué os quiero decir con esto? Yo tengo que ser autocrítico. Yo, de hecho, actualmente estoy trabajando en una empresa en la que me dedico al marketing. Soy uno de los encargados del marketing en España, en esa empresa. Y con el paso del tiempo he trabajado en muchos lugares, he estado en el mundo de Internet y yo sé, y tengo que ser autocrítico, pero quiero que entendáis el por qué, que yo perfectamente a día de hoy, este canal podría haber tenido muchos más suscriptores de los que tengo. Si yo me hubiera dedicado a ciertas cosas más comerciales o me hubiera dedicado a ciertos géneros. He tenido épocas en las que me he dedicado a ciertos universos de géneros de superhéroes y mis vídeos tenían una media de 15.000 reproducciones. La época de Juego de Tronos en este canal, mis vídeos tienen casi 20.000, 30.000 reproducciones de media, que ahí conseguí casi 10.000 suscriptores, fue la época de más boom. Y luego subía muchos vídeos de Juego de Tronos, obviamente, pero siempre mantenía mi respeto por todo lo que iba saliendo de cine. ¿Qué os quiero decir con esto? Es básicamente que yo reconozco que si me hubiera ido por ciertos lares, si mi canal se hubiera dedicado a subir cosas de DC o cosas de Marvel o cosas de superhéroes o cosas más comerciales solamente, o incluso cosas solo de Star Wars o de algo concretamente, de algo que te acierra más a un contenido, tu canal crece más. Es una regla de tres, es una comprobación que tengo hecha y derecha. Pero me siento muy orgulloso porque el canal ha crecido de una forma natural hasta ahora con toda clase de personas que han llegado a este canal, tanto de todos los universos posibles, géneros posibles, películas hasta en blanco y negro que tengo hasta críticas de películas de Charles Chaplin o series de las que apenas hay críticas por internet como Hijos de la Anarquía, que hay un vídeo mío por ahí de casi 8.000 visitas. Esto es bueno porque creo una gran comunidad cinéfila variada y esto es malo porque no me beneficia a la hora de subir. Pero, esto lo digo porque me gustaría que lo supieses, aunque sé que algunos lo sabéis, es una especie de autocrítica y mensaje que quiero lanzar y quiero comunicar. Y la cosa es que si yo me acerrasa a un género, si yo ahora mi contenido lo acerro al género de superhéroes, o lo acerro a Marvel, o lo acerro a la Tierra Media, o a ciertas cosas de un solo contenido, yo no sería feliz. Os pongo un ejemplo. Primero, que si yo, por ejemplo, hoy veo una película, o este viernes sea una película muy esperada, y a mí me apetece contar qué me ha parecido la película, haciendo lo otro, no podría hacerlo. Entonces, tal es mi amor por el cine en general, que yo, muchas veces, cuando he visto un peliculón que me ha sorprendido en la cama, a las 12 de la noche, que una vez lo subí, y me grabé en la cama subiendo la recomendación de esa película en concreto. Y lo que os quiero decir con esto es que, básicamente, muchas veces hay un despertar aquí dentro que dice, Sito, tienes que hablar de esta película hacia tu gente. Sito, en esta época que, por ejemplo, sale la serie de Desenero de los Anillos o la nueva serie de Juego de Tronos, House of Dragon, quiero subir la crítica semanal de esa serie, de eso. Es ese despertar que tengo constantemente, y ese despertar creo que en estos años que ya llevamos, y en la imagen que os he enseñado, que define lo que es este canal, se ve muy bien reflejado. Esto, como digo, tiene cosas fantásticas, pero tiene otras con más crítica que no. Eso por una parte. Por otra parte, otra cosa que quiero comentaros, es mi estilo de vídeos, es mi estilo de grabación. Actualmente, como ya sabéis, el estilo que más reina en mí y que más reina en este canal es este, es el estilo overlay que digo yo. Que esto parece que no, pero tiene su editaje, porque tienes que ir poniendo imágenes, vídeos, etc. Aquí, derecha. Creo que sabéis ese formato, no lo voy a enseñar, porque la mayoría de mis críticas está, que es un formato en el que salgo yo, y un montón de vídeos que pongo de making of, detrás de cámaras, trailers, imágenes, y un montón de cosas para darle. Este formato lo llevé a cabo, porque veía que en YouTube apenas nadie lo tenía, y me pareció un formato único y original, porque a la vez que me veis a mí, vais viendo cosas de la película. Entonces, os digo esto, porque a mí este formato me gustaría seguir manteniéndolo. Mucha gente me habla muy bien de este formato, y os gusta, pero también quiero vuestra recepción. Mirad, voy al grano con esto, y por qué hago esto. Mirad, mi situación actual, y estoy muy feliz donde vivo ahora, muy feliz, me tratan muy bien los dueños de la casa, y no tengo nada que reprochar, porque me siento como en casa. Yo estoy en una habitación de alquiler en Madrid, pero si todo va bien, también por una cosa personal, que no voy a decir por qué es personal, pero es una decisión que también voy a tomar por cierta cosa que me ha pasado, probablemente en los próximos meses, sin saber fecha, me vaya a una casa de alquiler en Madrid, en mi casa. Yo vivo aquí, esta es mi casa. ¿Vale? Ya está. O sea, no lo digo a malas, ni mucho menos, una habitación de alquiler simple, y esto. Mi cajón con la ropa, y aquí detrás, la ropa, las americanas del trabajo, y aquí el ordenador, que bueno, no lo enseño, pero aquí está el ordenador, el portátil, el trabajo, y mi cámara. ¿Vale? Yo las películas las veo actualmente en el portátil, que diré, pa, ni asito pecado. Es lo que hay. No tengo otro sitio. Y yo voy al ordenador. Entonces, yo ahora teletrabajo muchísimo más, muchísimo más. Eso es muy bueno, y estoy muy feliz, porque me encanta, y porque creo que se ha notado que teletrabajo, con la de vídeos que he subido al canal de cine. Porque estoy desde casa, y si sale un tráiler, lo hago al instante, o si sale cualquier cosa, y lo edito en un momento a la vez que teletrabajo. Ojo, porque teletrabajar también, llevo unas semanas de estrés con el teletrabajo, y estamos trabajando a veces hasta las 11 de la noche, o sea, estamos trabajando duramente, pero eso, tema aparte. ¿Por qué digo esto? Yo esto es lo que actualmente os puedo ofrecer, incluso, si os habréis fijado, ha cambiado la calidad de vídeo un poco a mejor, se ve ahora mejor, por ciertos brillos que he usado, y una lámpara que me compré, por eso me veis ahora mejor. Pero eso es aparte. Lo que os quiero decir, es que los próximos meses, en principio, si todo va bien, me veo el trabajo seguro, y económicamente me lo puedo permitir, que yo creo que sí, me iré a un piso, a las afueras de Madrid de alquiler, donde tendría un nuevo setup, un salón, una tele, un cambio, una casa para sol, de alquiler. Eso cambia mucho las cosas, e incluso, no voy a tomar esa decisión, por el canal de cine, no os estoy diciendo eso, pero es una decisión también, en la que yo, a la hora de teletrabajar, voy a estar más a gusto, porque voy a tener más espacio, y mentalmente, me voy a estar mucho más abierto, mi familia podrá venir a verme, y podrán quedarse a alojarse mi familia, que eso también me, es de mi agrado, y pudiendo teletrabajar como hago, ahora tengo que aprovecharlo, aunque yo sí que voy a una oficina, pero ahora voy menos, a lo mejor voy una vez cada dos semanas. ¿Por qué digo esto? Porque yo también quiero, si puedo permitirme lo que en principio, si no quiero adelantar acontecimientos, porque a lo mejor os digo esto, y en un mes estoy de camino a Valencia, porque me han echado el trabajo, que espero que no, y deseo que no, y sé que mi trabajo lo estoy haciendo bien, y tengo cierta seguridad, pero nunca se sabe, si llevo, he trabajado en más de cuatro empresas, y tengo que decir que básicamente, nunca se sabe, lo que puede pasar el día de mañana, por muchos años que estés en una empresa, y más con los tiempos que corren, lo cual en la vida no hay nada seguro, y yo voy a dar también un cambio de setup, quiero comprarme una nueva cámara, porque llevo ya muchos años con esta webcam, no es que sea mala, se me ve muy bien, pero quiero dar un cambio nuevo de calidad, quiero comprarme otro micrófono, no porque sea mal micrófono, esto es un Blue Yeti de 200 euros, ahora vale menos, pero está ya muy gastado, está ya un poco quebrado, está, vale, o sea, el tiempo, como todo el teclado igual, pero se escucha bien, podría seguir usándolo, pero ya que estoy, quiero dar ese cambio, total, que me enrollo, eso haría que yo también, este formato que veis de vídeo, ahora que me veis, que solo salgo yo hablando, y música de fondo, lo podría hacer con una calidad, ya que se me vean los granos de la cara, eso daría para también hacer críticas de películas, entonces, yo hay tres formatos que he pensado, el de los overlays, este, vale, y el tercero podría ser ponerme un fondo verde, que a mí no me gusta, por mucho de calidad que sea, entonces, yo os quiero preguntar, para también ir tanteando, muchos en el grupo de Telegram que tenemos, tenemos un grupo de Telegram, para los que no lo sepáis, pues sí, tenemos un grupo de Telegram de cinéfilos y cinéfilas, que somos 500 miembros, que os podéis unir, me habéis dicho que siga con esto, es que siga con los overlays, porque gusta mucho ese formato diferente al resto de YouTube, y que cuando me apetezca grabarme así, en críticas incluso, me grabe también así, pero que haga eso, que vaya variando como ahora, entonces, simplemente os quiero preguntar, que en el momento que yo quiera tomar la decisión, claro, a lo mejor mi forma de pensar, hostia, ahora que se me ven los granos de la cara, y que se me ve tan bien, y tan guapo, y tan esbelto, voy a grabarme siempre así, por ejemplo, yo a veces los vídeos los edito más, o los edito menos, depende del tiempo, yo teletrabajo, entonces, depende del tiempo, aunque mi forma de mostrarme, no la voy a cambiar, es siempre natural y transparente, las críticas que hice de la serie de Boba Fett, fueron sin apenas editaje, y triunfaron un montón, porque otros canales de análisis de imágenes, hay más canales, entonces me quiero diferenciar del resto, porque me considero un tío muy natural, me gusta dar mi opinión, como una persona normal, y en caliente, y yo delante de la cámara, y hablando de tú a tú, sin un guión preparado, y de hecho me gusta eso, porque me grandilocuence, me grandilocuence la forma de hablar, y me gusta, y es el formato en el que me encuentro, más a gusto, y eso no cambiará, obviamente los de los overlays, como digo, tienen su editaje, y su curro, o sea, parece que no, pero hay que currarlo, y eso de los editajes de overlay, lo seguiré haciendo, yo creo, en grandes estrenos, sale de Batman, lo haré, sale en películas así, siempre, me grabo al salir del cine, y luego también, el tema overlay, pero para las críticas semanales, de la serie de Cerdos Anillos, Juego de Tronos, este formato, creo que sería el más acorde, puedo poner alguna imagen, pero, quiero recibir vuestra feedback, yo lo haré así, de todas formas, pero me gusta leer, os tengo en importancia, incluso otra de las locuras, que voy a pensar para este canal, pero sí que no me puedo comprometer a esto, es, hacer un podcast, pero esto sí que no me puedo comprometer, porque es algo de compromiso grande, tengo que estar pendiente de a quién invito, tengo que hablar con gente para cuadrar horas, y eso sí que se tendría que hacer con mucho tiempo libre, y no es mi caso, entonces, yo lo que os puedo prometer, es estos cambios, que quiero intentar llevar a cabo, si me van a ir las cosas, los próximos meses, con un nuevo cambio de aires, que lo vais a agradecer, y seguir por esta pauta, seguir subiendo todas las últimas cosas, estrenos, recomendaciones, las series importantes, antes que salgan a hacer crítica semanal de los episodios, Juego de Tronos, House of Dragons, sé que en esos momentos, el canal va a pegar muchísimo subido, y seguir así, ese es el compromiso que yo puedo hacer, que yo puedo ofreceros, luego pueden cambiar las cosas, y que me pase algo en el trabajo, que espero que no. También deciros, que os lo quería enseñar, que yo estoy muy activo en redes sociales, este es mi Instagram, donde ya somos más de 2.100 seguidores, aquí subo cada día casi 6-7 posts, comparto un montón de cosas, posters, anuncios, noticias, en Twitter igual, somos más de 7.400 miembros, tengo un hilo en Twitter aquí, como veis, de las películas que voy viendo con nota, fijaros el hilo que he hecho ya, de todas las películas que he visto este año, tengo tweets que se hacen virales, subo noticias, cositas, aquí por ejemplo, un tweet que se me ha hecho viral, anunciando que HBO Max, tendrá la edición de los anillos, y la edición extendida, o sea, que también en las redes sociales, estoy muy activo y me hace mucha ilusión que por ahí me deis apoyo, así que ya sabéis, seguidme sin falta, Twitter e Instagram, e incluso, tras este apoyo que me estáis dando, tengo que deciros a todo, que es por eso, que os enseño en las redes, que voy a plantearme a empezar a hacer los primeros sorteos que he hecho en la historia en este canal, nunca he hecho sorteos en este canal, no por nada, sino porque no los he hecho sin más, y por el apoyo que me estáis dando, los sorteos obviamente se van a hacer por redes sociales, es como funcionan los sorteos, así que, si en caso de que no tengáis redes, pues sintiéndolo mucho, no podréis participar, pero es una forma de recompensa, no es un sorteo que me paga una empresa, es un sorteo de mi bolsillo, yo pues ya veré de que lo hago, pues que sea una figura de Batman, o una figura de algo, no sé, alguna cosa, camisetas, será internacional, y no os digo cuándo, porque no me quiero mojar en una fecha, pero los próximos meses, si el tiempo me lo permite, y tengo esos cambios de mi vida, que puedo llevar a cabo, empezaré a hacer los primeros sorteos, de forma de recompensar, de alguna forma, a toda la gente que me está dando apoyo, y me sigue en los medios, así que, también es una forma de agradecimiento, que tengo hacia vosotros, yo, el cambio más grande, que he podido hacer, de forma de agradecimiento, es lo de las redes sociales, poder subir todo el contenido, que he subido, y poder atenderos, a todos como he podido, eso fue a raíz de, yo estar absolutamente, feliz con vosotros, porque yo me pensaba, cuando me vine a Madrid, que el canal se iba a la mierda, porque digo, me vengo a Madrid, tenía que ir a la oficina, todos los días, casi nueve horas al día, no me daba tiempo a grabar nada, y empecé a hacer vídeos, completamente primitivos, completamente homo sapiens, en la calle, en traje, saliendo del cine en traje, y recibí más apoyo, que nunca, yo me quedé flipado, y en ese momento, que yo hacía los vídeos, más primitivos posibles, pero recibí el mayor apoyo posible, dije, guau, vaya comunidad tengo, y fue la decisión, de abrirme las redes, y la decisión, que ha llevado, a este punto, en este vídeo, y hacer este vídeo también, y esto lo hago, porque me encanta, es que disfruto muchísimo, es que ahora me dicen, vente de fiesta con nosotros, y no me apetece, me apetece hacer esto, y estoy muy feliz, estoy muy feliz, me encanta todo lo que estoy haciendo, me encanta poder, tener la libertad, para subir cualquier cosa, aunque un vídeo tenga, más o menos repercusión, y también quería insistiros, en que a veces YouTube, porque me ha dicho, avisar un suscriptor, que os activéis, la campanita, aquí de notificaciones, vale, no sé dónde está, pero, pues lo podéis a cualquier canal, activaros la campanita, ¿por qué? porque sí que me ha dicho, mucha gente, que hay ciertos vídeos, que se han subido, y no avisar a la gente, y YouTube en eso, es un desastre, así que os invito a eso, así que nada, creo que se ha quedado claro, el mensaje, creo que se ha quedado claro, lo que he dicho, creo que, y espero, que me encantaría, que dejaseis un comentario, cuando yo os pongo un corazón, y pone corazón, sito cinema, significa, que siempre os he leído, yo siempre leo, a todos, y ese corazón, significa, que he tenido en cuenta, el comentario, y te he leído, este es el rumbo del canal, esto también era importante, para deciros, el rumbo del canal, y cómo va a continuar, a los próximos años, me encantaría, poder dedicarme, a lo del podcast, pero no va a ser posible, y si algún día, tomo esa decisión, es porque sí, que tendré tiempo, pero eso sí, que es un compromiso enorme, y esa decisión, yo creo que llegaría tarde, sí que me puedo comprometer, a hacer más debates, estuvimos cuatro meses, sin hacer debates, debido a lo de aquí, de Madrid, pero ahora, es que sí tengo más tiempo, el poder reunir un elenco, para hacer debates, lo haremos con The Batman, lo haremos con Doctor Extraño, pues sí que, lo voy a tener, o sea, no siempre debates, pero sí debates, debates de grandes estrenos, o debate, por ejemplo, me gustaría hacer en su momento, debate semanal, de House of Dragon, o la serie de Ser dos Anillos, pero eso, como digo, no depende de mí, este es el rumbo del canal, esto es como seguir a este canal, no me especializo, concretamente en una cosa, es un canal dedicado, al cine en general, en la que obviamente, tengo ciertos universos, preferencia, en la que, damos también, mucha prioridad, a todo lo último, que va saliendo, y que intento siempre, ir abarcando, pero siempre ofreciendo, una variedad, de calidad, sin más, estas son mis palabras, este es mi vídeo, esta es, la clave, que quería intentar transmitiros, y espero que os haya quedado claro, y si no es así, decírmelo, y esto es, lo que quería, soltar de aquí dentro, todos esos cambios, se los llevo a cabo, los iré anunciando, me grabaré, en un nuevo sitio, donde viva, y demás, y no os preocupéis, que en su momento, lo veréis, y os lo enseñaré, porque va a repercutir al canal, y eso es así, ¿vale? Gracias, acordaros, que tenéis, las redes sociales, abajo en la descripción, y recordar, que a este pequeño chaval, bueno, pequeño chaval, 28 años, de 105 kilos, por cierto, que peso, que me pesé el otro día, y me deprimí, 105 kilos, no es coña, 105 kilos, lo subía a las historias, pero, eso es otro tema, ¿vale? Demasiado chuleto, a este pequeño hombrecito, de 28 años, Jesús, llamado Sito Cinema, por cierto, el nombre, si queréis un vídeo, de por qué viene lo de Sito Cinema, sigamos a más de 200 likes, que tampoco es mucho, un día explicaré eso, a este pequeño hombre, este pequeño, llámalo X, le hacéis muy feliz, con este canal, y que espera un día, poder llegar a ciertas cifras, de suscriptores, y recordemos, estos momentos, esto es todo, lo que puedo decir, un abrazo, gracias por el apoyo, y hasta la próxima, chao, y ser buenos.